El fascismo ha encontrado en la pandemia argumentos para seguir alimentando el virus del odio, de la venganza en nuestras sociedades. Las recetas del neoliberalismo buscan individualizarnos, aislarnos y crear miedo al encuentro. Pero nosotras, compañeras feministas, sabemos que no claudicamos, que estamos ilusionadas, que estamos ilusionadas por construir vidas y comunidades múltiples y diversas. Y en ese reto, les animo e invito al gobierno, a todas las instituciones y grupos que están aquí, a que conozcan la educación popular feminista que traemos las compañeras migradas de Dabayala. Es un rocío que humedece, como decía la canción, es una llena de verde y de vida, y nutre semillas rebeldes que las hace florecer.